Muy buenas chavales, aquí Feelink, encantado de estar de nuevo con vosotros Y bueno, en el vídeo de hoy os voy a traer mi opinión sobre Life is Strange En especial sobre el final de Life is Strange La verdad es que el juego en general me ha gustado muchísimo Ha sido un juego que, bueno, los que habéis estado viéndolo conmigo ya me habéis visto que lo he disfrutado un montón Porque a mí el tema de poder hacer decisiones El que la relación con los personajes sea de una forma u otra Según las decisiones que tomes Luego siempre en muchísimos juegos de ese género me quedo yo con la curiosidad de ¿Qué hubiese pasado si hubiese dicho esto u otro? Con este juego nunca pasa eso porque como puede retroceder en el tiempo Siempre se resuelve esa duda, ¿no? Siempre te responde a esa pregunta ¿Qué es lo que ha pasado? Que yo tenía una grandísima expectativa de que todas las decisiones que habíamos tomado durante todo el juego Tenían un gran peso sobre la conclusión final del juego ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Sorpresa no ha sido decepción Que he visto que ha dado exactamente igual Es decir, el final del juego, que en realidad son dos finales, ¿no? Uno, spoiler a Red, ¿vale? Supongo que todos los que estéis viendo esto ya habéis visto el final del juego Y no estáis con temor a spoiler En los dos finales del juego uno es o sacrificar a Chloe Y salvar a Arcadia Bay Que se supone que todo lo que ha hecho durante el juego no sirve para nada Bueno, sí sirve, ¿no? Pero que realmente es como si no hubiese tenido poderes nunca Tampoco es exactamente así porque resuelves toda la trama de Jefferson Y haces que Kate no se tenga el riesgo de suicidio nunca Pero es muy diferente Es casi lo mismo, ¿no? Y luego la otra acción es que salvar a Chloe Que esa, por así decirlo, tiene consecuencias en cuanto a lo que has tenido poderes alguna vez Pero por culpa de eso, de haber utilizado los poderes Genera el efecto reacción por la ley del caos La ley del caos y todo eso Y se genera el tornado que destruye a Arcadia Bay y un montón de gente, ¿no? Entonces, para mí eso es insuficiente Es decir, todas las pequeñas decisiones que hemos tomado a lo largo del juego No importan para nada El que yo me haya llevado bien con un personaje u otro Por ejemplo, el que acabara bien con Victoria o no Daba lo mismo, Victoria iba a acabar en el cuarto de Jefferson Sí o sí El que tú te intentaras llevar bien con Warren O yo que sé, o con Daniel O con las amigas de Victoria Con cualquiera de esos personajes secundarios Tu historia personal con cada uno de ellos Al final ha resultado completamente secundaria El que tú te esforzases porque Por ejemplo, se pusiesen las cámaras en el instituto o no Que David saliese de casa o no Realmente daba igual Porque David iba luego a aparecer donde estaba Max Después de que le mandase ese mensaje de texto Es decir Para mí fue una enorme decepción Ver que todas las decisiones que hace durante todo el juego Son realmente ilusorias Es decir No tienen peso real El que tú decidas una cosa u otra Sino que la historia está definida Y va a ser como es ¿Por qué? ¿Por qué un videojuego? Entonces Yo la verdad es que me sentí bastante decepcionado En ese sentido Vale que disfruté el capítulo bastante y tal Pero tampoco me No me terminó de convencer del todo Se centra demasiado Desde mi punto de vista En el tema de Chloe y Max Y madre mía Tanto centrarse en el tema de Chloe y Max Va a ser porque al final vaya a sacrificar a Chloe Pero también tal y como esperaba Y lo decíamos mucho Iba a dar la opción siempre de poder salvar a Chloe ¿No? Porque al fin y al cabo Es un videojuego Y ese tipo de cosas te las puedes esperar No lo veo al juego lo suficientemente seco Como para que no te diese esa opción El caso que me estoy enrollando mucho Que para mí ha sido bastante decepción El final y el desenlace del juego Porque todas las pequeñas decisiones que has tomado a lo largo del juego Dan igual Es que dan igual El final era Los dos finales iban a ser los que tenían que ser Y punto No hay una forma que si tú hubieses tomado Determinadas decisiones Hubiese sido muy inteligente O hubiese hecho determinadas cosas En la trama argumentar Hubiese cambiado muy Muchísimo de un capítulo a otro Por ejemplo salvar a Kate Da igual Luego Max va al pasado Le da un abrazo a Kate y le dice Nena no te preocupes que estamos te queremos Y estamos contigo Y ale Si se hubiese matado o no se hubiese matado Daba lo mismo Cuando luego vuelve al presente Resulta que Kate nunca había tenido riesgo de suicidio Que me parece bien Lo entiendo Pero lo que no me gusta A nivel del juego Que me hagan creer Que tengo poder de decisión Sobre lo que va a pasar a los personajes Y a la historia Y sea mentira Luego las decisiones son las del final Y Pues vale Pues si me gusta Va Bueno En fin Tema de juego Sobre los finales Sinceramente Estoy bastante satisfecho con el que elegí Yo elegí sacrificar a Alcadia Bey Alcadia Bey Y salvar a Chloe Por coherencia con el personaje ¿No? Y también No sé Porque Me meto en la piel de Max Y Intento sentir Cómo se siente ella ¿No? Después de que hayas estado tanto tiempo Intentando salvar a una persona ¿No? Cuando una persona te importa muchísimo Pero muchísimo 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 Y era el caso de Max Con Chloe Todo lo demás te da igual Entonces Yo intenté ahí ser un poquito coherente con eso Y hacer eso Aparte que No sé Es decir Yo Yo probablemente Es decir Yo como jugador Hubiese Sería lo más correcto Lo más justo Haber seleccionado la otra opción ¿No? Salvar a la gran mayoría de la gente Pero Al fin y al cabo somos personas Y lo emocional muchas veces nos puede Y Y probablemente yo en una situación similar Si hubiese tenido que estar salvando constantemente Una persona que me importase tantísimo como Como Chloe Probablemente también hubiese salvado a Chloe Pero bueno Eso ya hipotetiza Es decir En fin Ah Otra cosa que se me ha Me acordé ahora Los poderes ¿Por qué surgen los poderes? No se explica una mierda de eso Es decir El tema de los poderes no se explica para nada Yo me esperaba sinceramente Un final en el que Metieran muchas cosas Rollo filosófico Mezclado con físico Con física Física Yo que sé Que explicaran un poquito lo de los poderes El por qué surge todo y demás Y que Al final te diesen una Respuesta más o menos buena También Es que También esperaba un poquito de eso Porque estoy un poquito mal acostumbrado Mal acostumbrado No, bien acostumbrado A los finales de Final Fantasy Me refiero sobre todo a los Final Fantasy De 7 al 10 Que son los buenos realmente Se han entregado Del resto Sobre todo los que van después ¿No? Son Final Fantasy Y son brutales los finales ¿No? Son de esos que te quedan en plan Y cuando estás así No para de abrirte más y más La boca De los flipantes Y brutales Que son los finales Especialmente Especialmente Podría decir el 9 Y el 10 también un poquito Pero el 9 El 9 sobre todo A nivel de eso De lo que estoy diciendo yo Filosófico Brutal Me dejó bastante Satisfecho Y eso es lo que esperaba De Life is Strange Sinceramente Pero No, no, no No, me ha dejado Sequísimo El desenlace Pero bueno A ver Mucha gente Podrá decir No, es que Como el resto de capítulos Ha sido muy bueno Es normal que las expectativas Fuesen muy altas Pero no ha sido un mal capítulo Es verdad No ha sido un mal capítulo Yo me he divertido Y lo he pasado bien Pero las expectativas Es algo con lo que debe De contar un juego Y si tú subes mucho Las expectativas Si generas muchísimo hype Tienes que responder Antes de eso Coño Y si llevas tanto tiempo Esperándote para sacar el capítulo Pues espera un mes Dos, tres meses más Lo que hagan falta Para cerrar bien Coño Pero Sabían que Sacasen lo que sacasen Iban a tener éxito Sí o sí Es decir La gente lo iba a comprar El capítulo Y iban a triunfar igualmente Con lo cual Al fin y al cabo Esto es un videojuego Y Dinero, 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 dinero Es lo que Es lo único que Bueno, lo único También a lo mejor Estoy hablando un poco a la ligera Pero vamos Que eso es lo Por así decirlo El objetivo que han conseguido El caso Que A mí me parece Bastante El final El último capítulo Y sobre todo Relativo al final Bastante No me convence He visto por supuesto El final De hecho sí Habré subido ya El final Alternativo Es decir El final que no elegí yo Que es salvar a Arcadia Bay Que sinceramente Se me hace Super Sosaína No sé Es que no me convence Para nada No sé Qué opináis vosotros Y nada más chavales Es que No sé qué más deciros Decidme en los comentarios Qué os ha parecido Vosotros Todo este juego A ver La conclusión final es Me ha encantado el juego Pero me ha decepcionado Mucho el final El final Yo sinceramente Esperaba mucho más Es decir Yo creía que podía Exigirle más expectativas Creo que se le podía Exigir más al juego Y que podían haberlo Hecho mejor Pero Creo que no se han rayado Mucho Y han hecho Por así decirlo Algo muy Que podría satisfacer A muchos Pero que al mismo tiempo Fuera comprometido En fin Gente Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Decidme en los comentarios Qué opináis Sobre cualquier cosa De las que he dicho Sobre cualquier cosa Del final Del juego Si hay algún tipo De final oculto Que estoy convencidísimo De que no Porque además Está buscando yo Más y no he encontrado Decírmelo Pero vamos Molaría que hubiese Algún tipo de final Si consigues todas las fotos O algo así Pero estoy seguro De que no Porque dudo mucho Que este juego Tenga ese detalle Que sepa yo La única Alternativa Diferentes Que he visto así Que influyen Un poquito Para los finales Es El tema No sé si en el capítulo 3 o 4 O que era en el capítulo 3 Cuando podías besar a Chloe Así en plan de coña Si no la besas Y luego En el último capítulo Puedes besar a Warren En el momento En el que te despide Antes de meterte en la foto Y si la besas Luego Ya sabéis Que no se puede besar a Warren En el quinto capítulo Pero Si coges Si coges el final De sacrificar a Chloe Se despiden dándose Un beso lésbico Esa Es la única Gran diferencia Que creo que hay en el juego Por lo demás Mi compañero de piso Por ejemplo Me ha dicho Yo acabé La pelea con Frank Pegándole un cuchillazo En la pierna Y después de las dos primeras frases En las que discutimos un poco El resto de la conversación En el bar Es exactamente igual que tú Que acabaste de buenas con él Y se supone que era liado tuyo En fin El juego tenía que ser como era Es decir El juego estaba predeterminado A ser de una manera Y las decisiones Parece que dan igual Y eso a mi me tocaba Muchísimo en la moral En fin Así que nada chavales Lo he dicho Decidme en los comentarios Vuestra Vuestra opinión Y nada más Muchísimas gracias Por haber estado acompañándome En esta saga De Life is Strange A mi me ha encantado Y como mucho me lo habéis pedido Una opinión final Os subo este vídeo Para que sepáis un poquito más Mi opinión sobre esto Nada más chavales Madre como me enrollo Estoy pensando en subir Otro juego más de este estilo Es decir De tomar decisiones Pero No lo sé Probablemente Es de Juego de Tronos Juego de Tronos Game of Thrones De Telltale Lo que estoy haciendo Lo estoy empezando a jugar ya Lo estoy grabando Y luego ya Si al final Decido subirlo Pues lo subiré Es decir Tengo ya un montón Tengo dos capítulos enteros grabados Es igual que Life is Strange Que va por capítulos Y Y si me decido al final A subirlo Pues ya Ya os lo iré Ya lo enteraréis Decidme también en los comentarios Si os gustaría que lo subiese Gente Bueno Ahora sí que sí Espero que haya gustado El vídeo Mi opinión Comentarme Y nos vemos pronto Hasta otra gente Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo